Y todo el mundo, a bailar con, con, sí señor, con la ruta He pasado mis días, mis noches Esperar y lograr olvidarte Pero en mí solo queda el recuerdo De tu voz, tu sonrisa y tus besos No, no puedo olvidarte No, no puedo arrancarte de mí Sonrisa, tu voz, con besos, tu amor Eras tú al sol de cada amanecer Eras tú mi vida y ahora te encuentras tan lejos de mí No, no puedo olvidarte No, no puedo arrancarte de mí Quisiera volver, volver otra vez No puedo arrancar los recuerdos de ayer Espero mi vida volver a tu lado y darte mi amor Atrévete a seguirme Contra la ruta He pasado mis días, mis noches Esperar y lograr olvidarte Pero en mí solo queda el recuerdo De tu voz, tu sonrisa y tus besos No, no puedo olvidarte No, no puedo arrancarte de mí Tu sonrisa, tu voz, tus besos, tu amor Eras tú el sol de cada amanecer Eras tú mi vida y ahora te encuentras tan lejos de mí No, no puedo olvidarte No, no puedo arrancarte de mí Quisiera volver, volver otra vez No puedo arrancar los recuerdos de ayer Espero mi vida volver a tu lado y darte mi amor No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no puedo arrancarte de mí Quisiera volver, volver otra vez No puedo arrancar los recuerdos de ayer Espero mi vida volver a tu lado y darte mi amor Mi amor No, noó No, noó No, no, no Ya, ya